Si me acerco a ti, me pongo nervioso Si me voy de ti, me pongo nervioso Si me acerco a ti, me sube la fiebre Si me voy de ti, me hierve la fiebre Eres tú la sola e importante Eres la más bella de mi estanque Eres la que hace que mi boca cante Eres la que logra que me ponga grande Si vivo por ti, es porque te miedo Si vivo sin ti, no encuentro sosiego Si te puedo soñar, es porque te sueño Si puedo gozar, es porque te gozo Eres tú la sola e importante Eres la más bella de mi estanque Eres la que hace que mi boca cante Eres la que logra que me ponga grande Eres tú la sola e importante Eres la más bella de mi estanque Eres la que hace que mi boca cante Eres la que logra que me ponga grande Que me ponga grande Que me ponga grande